¿Estás listo? Con Héctor y con Exodia Así es que, bueno, ¿qué nos contáis, chavales? Nada Aquí estamos Yo hebe por ahí Yo hebe mucho por ahí No, de hecho están en Chile Y para México, cabrones Ah, vale, nosotros estamos en Chile Bien, perfecto Bueno, pues partidazo, ¿no? De selecciones, ¿no? México-Chile O Chile-México Es un buen partido Bueno, estos No nos van a durar ni media No han querido jugar en manual Ni nada Sí, y tú a saco Vale, ultraofensiva, ¿va? A ver cómo va la conexión, chavales Porque estamos... hay unos cuantos kilómetros De unos a otros ¿Va bien aquí? Pues va bien No parece ir mal, no parece... Bueno, va un poco mal Lo que va mal es tu mando, ha hecho Sí, sí, está roto, tío Qué buena, qué autopase me da en un momento, tío ¡Ojo! 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 ¡Ojo que se viene! ¡Ojo! El tiro que pasa... Me jodió la leche Y no era un centro, ojo, era un chuto centro ¡Vamos! ¡Vamos! Ya está, ya está streamo tirando, ¿sabes? Era un correr, hermano Pues porque no empezaba a correr antes, eh Lo pensaba tarde, si no... ¡Ojo el pasecito! ¡Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está! ¡Tira! ¡Ojo! 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 ¡Ojo de México! ¡Ojo! ¡Gol! Ni lo celebran, no se lo creen ni ellos De México, macho, parece Real Madrid, tío Es el peor gol que he visto en mucho tiempo desde que... No quitéis la repetición, hombre, que quería ver ese golazo Dejadla No han tenido ni una ocasión, macho, y ya nos han metido uno Regresa, regresa, regresa ¡Uh! ¡Tira! ¡Uf! ¡Qué buen tiro! Se llevan todos los rebotes, eh Por todo el poblado colombiano que vive en China ¡Vamos! ¡Pero no te me frenes! ¡Que este, que es Fernando Torres! ¡Puf! ¡Puf! ¡Es final! ¡Vale! ¡Qué palos, tío! ¡Sí, sí! ¡Son muy guarros, eh! ¡Qué palos, tío! ¡No hacen más que hacer falta, eh! ¡Qué palos, tío! ¡Mira! ¡Buah, chaval, qué bruto, tío! ¡Muy bestia! ¡Muy harko, tío! 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 ¡Ah, que la pongo! ¡Ojo! ¡Muy harko, tío! ¡Muy harko, tío! ¡Se lo ha dicho, eh! ¡Se lo ha dicho, eh! ¡Se lo ha dicho, se lo ha dicho! ¡Hala! ¡Mira! ¡Otra vez! ¡Otra, otra! ¡Mira qué hostia! ¡Esta sigue, Rem! ¡Métela, por Dios, tío! ¡Hasta yo la meto esa, tío! Igual te toca a ti, eh! ¡No, no! Creo que es al que le hace la falta, me parece, tío ¿Tú crees? ¡Mira! ¡Ojo! 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 ¡Uy! 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 ¡Sabe, tío! ¡Arri! ¿Sabes cómo se lo saca, tío? Sí ¡Es tuyo, es tuyo, es tuyo! ¡Uf! ¡Uf! ¡Qué mierda, tío! ¡Ojo! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Está el topor! ¡Está el topor! ¡Ooooh! ¡Golazo de streamo! ¡Golazo de streamo! ¡No! ¡Qué cabrón pase de streamo, dice! ¡No! ¡Golazo! ¡Ah! ¡Golazo de streamo! ¡Un huevo! ¡Ese no era mío! ¡Me la has quitado a mí, tío! ¡Me la has quitado! ¡Te he quitado, ¿no? ¡Para que pieses el balón en la espalda y que te jodan, tío! He dicho... ¡Asistencia y pase de remember! Porque si no streamo... ¡Madre mía! ¡A mí el balón me la has quitado! ¡Empate aún! ¡Primera vez que tiro yo, eh! ¡Hay un topor en la sala! ¡Hay un topo! ¡Ojo! ¡Qué malo! ¡Por aquí! ¡Mira, otra vez falta, eh! ¡Madre mía, tío! ¡Han quitado la primera parte, vale! ¡Bien, bien! Bueno, podrá... Podrán los invencibles... ¡Van 1-0 ganando y no han tirado la puerta, eh! O sea, van 1... ¡Vamos 1-0! ¿Podrán los invencibles remontar esto? De momento, de momento ya lo hemos empatado. ¿Podrán remontar los invencibles este partido con esta gente jugando nada más que a faltas y a rebotes? A patadas... A patadas... Casi 60% posición, ¿eh? Sí, porque nos hemos enfrentado a Buni... A Buyer, que es un guarro haciendo KSI y centrando todo el rato... Que juega al patadón, pero... A darnos patadas nadie nos había jugado, ¿eh? No, no, de momento no, no... Esta estrategia es nueva para nosotros. Es la mexicana... ¡Ojo que lo ha dicho él, eh! Tengo que sacar chicharito... Chicharito, ojo... Chicharito... ¿Qué pasa ahí? ¿Pero a quién habéis metido en el banquillo? ¿A de hermoso o qué? Sí... ¿Os habéis aburrido de él o qué? ¿No corre o qué? ¡Ojo que hacen el casino! ¡Que hacen el casino! ¡Que hacen el casino latino! Que se ríe el topor por ahí... ¡Ojo cuidado, eh! Que les ha estado chivando nuestras alineaciones antes, me parece... Sí, sí, sí... Tenemos ahí abuelo infiltrado, ¿eh? Tengo que darles palos, tal... Y yo, ¿sabes? ¿Otro? No he sacado ni un corner yo todavía... Ya... ¡Ay, madre! Estempladita al punto, ¿eh? Al punto G... ¡Gol, gol, gol, gol! ¡Gol, 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 gol, gol, gol! Dos asistencias de Remembe y dos goles de Remembe ¡Ya está pasando mierda, tío! Solo te pasas aquí Vale, vale, vale Estamos batiendo récords, Capi Si tenemos un tercer gol... Yo creo que son los rivales más debtes que nos hemos enfrentado, ¿verdad? Se lo ha dicho, ¿eh? Sí, yo creo... Veo que no hacen nada Su juego es un poco desastroso, pese a jugar juntos Dar un poco de peso Se esfuerzan Hay que dar el tiempo en... ¡Mierda! ¡Vamos, vamos! Ojo que le echan la culpa a su país ¡Oh! ¡Ojo! LBI, LBI, ¿eh? Sí ¡Me da un miedo! ¡Me da un miedo! ¡Ojo! Madre mía Yo iba a hacer un regate y me ha hecho eso, tío Me lo quería y iba... ¡Eh! ¿Ese dónde ha salido? ¿Del banquillo? El extremo Me lo quería y iba... ¡Eh! ¿Ese dónde ha salido? ¿Del banquillo? Sí, tío, no sé dónde ha aparecido ¡Ojo! ¡Ojo! ¿Quién? ¿Qué pasa aquí? ¡Eh! ¡Fuera de juego! Joder, qué peligro lo tiene, loco ¡Aaah! Venga, que les quiero humillar Ya, vamos a... vamos a... vamos a tocar... Vale, vale ¡Qué guarro! Perdiendo el tiempo No, hombre No, hombre No, hombre ¿Suya? Sí Ahí, ahí... Ese es el juego... Ese es el juego que nos caracterizaba siempre, tío Ya, exacto Ya, exacto Estoy contento Intente creando, sí Mierda, me he liado, tío Estaba mirando a ver a quién podía pasar Ahí, me he liado, me he liado ¿Portera? Claro, rey A ver, tío ¡Mierda! Buena ¡Buena, portero! Al que le he sacado, tío ¡Ojo! ¿Portero? ¡No se mueve! ¿Y los pies planos, o qué? Sí He picado, falta de ellos, como no, ¿no? Tarjeta Seguro, tarjeta Ahí está Claro, tío Qué guarros, eh Sí, mucho, tío ¡Os lo ha dicho! ¡Hostia! ¡Bregadito! ¡Qué malo, tío! ¡Me cago en el rev, chaval! Yo no digo nada, eh Yo he tirado dos veces la puerta He metido dos veces Ah, no Me lo ha pasado con el portero Topol y he fallado ahí, tío Un solo Sí, claro He querido ajustarle Y la llevo ¡Ojo! ¡No! ¿Qué hiciste? Ahí aparece ¡Ojo! 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 Si me lo hubieras pasado, si me hubieras hecho el pasecito, te hubieras quedado como Dios. La ruleta ahí, ¿sabes? O sea, he hecho... No, no, lo has hecho de puta madre, ¿eh? Hay que robar un juego. O en este robo. Nada, nada, nada. No hay que ganar con pasecito, ¿eh? Si no hacen más que dar pasecitos y caes ahí. ¡Fuu! ¡Otra vez! ¡Apasionado, tío! Y patadas, y patadas. ¿Cómo la suelta al rey? Me parece que no, pero... Va a cuchillo, ¿eh? ¡Ojo, eh! ¡Tacón! ¡Oh my God! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! Ahora sí, ¿eh? ¡Cómo mide del portero, ¿eh? ¡Qué guarrasos! ¡Qué guarrasos! De centrito, pero me he ido bien ahí, ¿eh? Del portero. Mira, mira. ¡Pues! A lo de Anififal, ¿eh? Pero bueno. A lo de Anififal, ¿eh? ¡Pero bueno, dice! A ver, se lo ha dicho. ¡Arriba! ¡Oh, no, sí! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Pero, eh! ¡Ahí han dado una patada por ahí! ¡No, no, no, no! Intenta hacer un regate con la palanca y no hacía nada y digo, pues, giro. ¡Con la palanca! ¡Sí, con el gesto! Bueno, chavales, habéis caído, habéis sucumbido ante el poder de los invencibles, que nuevamente se levantan después de la derrota del último partido. Aquí, esto es épico, ¿eh? Podríamos haber metido unos cuantos, ¿eh? Si no hubiésemos hecho el mamón. Sí, sí, sí. ¡Qué ha sido mío! ¡Cabrón! Es que encima le tengo que aguantar, ¿eh? Hiciste una de mamón también. Hiciste una. Hiciste una. Sí, sí, sí. Pues nada, ahí está la paliza, tío. Bueno, pues, dejamos que los rivales se despidan, ¿o qué? Sí. ¿Queréis comentar algo de lo que haya pasado? ¿O alabarnos o algo? No, pues nada más que... Bueno, pues ya está. ¡Pues la plantilla! No, no, en serio, si queréis decir algo... La plantilla. Ojo, la excusa. La excusa de los mexicanos era que jugaban con México. Ojo, ¿eh? Yo no digo nada. Handicap. Handicap, ¿no? Bueno, chavales. Handicap. Pues hasta aquí el partido de los invencibles. Nos vemos en próximos encuentros. A ver quién se atreve. Hasta la próxima. Y hasta mi próximo vídeo. ¡Bah! Ojo, me ha tocado el puto pelocho. Buah, las que hemos fallado. Este tío... Mira, siete tiros a puerta. Ellos cero, ¿eh, Rem? Es que la plantilla ha sido una mierda. Todavía sigues grabando, ¿no? Sí. Cero tiros a puerta ellos y nosotros siete. Joder, la que falleció en una jugada. Ajá, nos tocó. Bien, bien, perfecto. Pues bueno, segundo partido, ¿no? Porque nos piden revancha. Revancha, revancha. ¡Ojo! ¡Ey, ey, ey! Ha empezado como motos, ¿eh? No me han dejado ni presentación ni nada. Ojo, ¿eh? Van a por todas ahora, ¿eh? Con Brasil. Miren, agresivos. Juego stream. Sí, porque estamos haciendo el mamón ahora. Venga, tranquilo. Vamos a parar el... Vamos a parar. Ahí, ahí. Ojo, ¿eh? Ojo, ¿qué calidad tiene Casillas, eh? Sí, sí, sí. ¡Oh! ¡Oh, my God! Qué jugadita, ¿eh? ¿Cómo juega España, eh? Mira, 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 mira. Pongo la dais de primeras. ¡Oh! ¡A lo España, eh! ¡A lo España, hombre! Hay que salir motivado, así. ¡A lo España! ¡Segredo! De la banda, tío, pero... Tenía que haberla soltado antes, sí. ¿Pares? ¡Oh! ¡Ah! La quería hacer muy bonito. Podría haber metido el segundo fácil. Encima con Silva creo que era. ¡Qué esturdo! Ahí está. ¡Oh! ¡Cómo han sacado! ¡Nada, nada! No tienen nada que hacer. Muy bien. Tiro muy malo. A ver si en este partido tiran a puerta. Se lo ha dicho, ¿eh? Es que en el otro... En el otro no... En el otro no tiraron a puerta. En el otro no tiraron a puerta ni una vez. Ojo de que 22 colega piqué. Míralo. ¿Qué? ¡Eh! 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 ¿No va a ir por allá? Nada, falta, falta, falta. Joder, se me ha dado un gachazo, tío. Falta, fuera de juego, KSI, de todo ha habido ahí. Sí. Mira. ¡Oh! ¡Qué agresivo! Ya nos han dado, ¿eh? ¡Ah! ¿Qué? ¿Perdón? ¿Qué decía? ¡Oh! 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 ¡Qué guarros, eh! Que tiran a puerta y todo. Y lo intentan, mamá. ¡No es que para mí se te iba a decir! Bueno, bueno, bueno. Porque han pedido revancha, pero no sé para qué, ¿eh? ¿Qué da? Fíjate cómo juega España. ¡Uf! Tuya, tuya, que llegas fácil, ¿eh? ¡Ahí está! Ahí está el segundo. ¡Esteimo! ¡Minuto 45! ¡Esteimo! ¡Esteimo! ¡Esteimo se estrena, no! ¡Esteimo consigue un doblete ahí! Segundo doblete, chau. O sea, primer doblete ahí. Mira, mira, con la zurda, Negredo, de fuera del área. ¿Era Negredo? Bueno, vamos a hacer que Streamo haga un hacktrick. Lo vamos a intentar. ¿Algunas declaraciones en esta primera parte? ¡Handicap! ¡Ah, no es cierto! Vamos a sacar a... No, no, errores tontos en la defensa. Eso sí. Voy a sacar a alguien que le gusta a Rem. Porque si no... ¿Oliver Torres? No está en la sección. ¿Fernando? ¿Dices o qué? Claro que sí, tío. Xavi, ¿no? Para... No, es que... Es que es mal. No sé ni cómo está en el banquillo, tío. Puesto a Silva para darle una oportunidad a ver qué hacía. ¡Hachazo, curo! ¡Vamos, que sí! ¡Vamos, Messi, has dicho! No, no, vamos que sí, que sí. Que llega. ¿Cómo lo hace? ¿Cómo lo hace? ¡Qué sobrada, ¿no? ¡Joder! ¡Oy! ¡Penalty! ¡Loco, penalti! Mira, ¿nos han lesionado o qué? ¡Buah! Nos hemos sobrado en esos pasos. Me sobré. ¿Otra vez tío? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Que soy el sacador oficial de los corners o qué? Yo no saco ni uno, tío. Vale, vale. No problemo. ¡Paso, paso, paso, paso! ¡Ooooh! Ojo, ojo streamo que... Que se cabrea, ¿eh? ¿Qué pasa, tío? La vencada. Que va por todas. La puta me encanta. Ese Ramos ahí. ¿Un Ramos sin amarilla en un partido no tiene sentido, tío? ¡Mira, pierna! ¡Guau! ¡Qué dolor! Sí. Me ha roto de como a Gese. Luego darle otro abajo rápido. ¡Mierda! Pensar que lo llevas bien. ¡Oh! ¡Ese es mi Iker! ¡Ese es mi Iker! ¿Cómo juega España, madre mía? Hasta el portero juega bien, ¿eh? ¿Para dónde Iker, eh? ¡Ya! ¡Ya! ¡Oh! ¡Ahí está! Tenía que ser así. Al guarro ahí de córner, ¿eh? ¡Qué cerdo, eh! Tenía que ser así. ¿Has visto, macho? Tenía que ser así, sino de qué. ¿De David Luiz? Con pelucho ahí. Tenía que ser así. ¿Qué cerdo eres, tío? Pero, tío, pero... La perdía, ¿ves? ¡Hostia! ¿Ves? ¡Hostia! ¡Ojo! Fuera de juego, ¿verdad? ¡Va, Manuel! Así ha ido, ¿eh? Que en el 90 hay Handicap, otro córner. Al final no se empatan, me descojo. Al final no se empatan de córner guarro, tío, era. Si mete de córner no sus vale. Pues otra vez, otro match. Otro match para los invencibles. Claro, nada, nada. Querían revancho y se latimos. Se latimos, pendejo. Sí, ya que hicimos dos contra Dani Fifa y Vitteman, pues bueno, pues... Aquí tenemos los dos goles de Negredo que dan el título de campeón del mundo a España y humilla a Brasil. Humilla, humilla. Mira ese pase. Sí, sí, el primero ha sido bonito, bonito, ¿eh? Muy bonito, mucha clase, tío, al primer toque. Pues nada, lo dicho. Juega bonito al primer toque, como España. Bueno, chavales, ¿queréis decir algo nuevamente? No. No. Ya, ya, ¿pa' qué, pa' qué, pa' qué? Claro, ya. Bueno, chavales, pues ya habéis visto lo que ha pasado. Nueva victoria de los invencibles, que por algo nos llamamos los invencibles, porque nadie nos ha conseguido ganar. ¿Justamente? Justamente. Ya verás, me imagino ahí poniendo comentario. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Bueno, chavales, hasta el próximo. Salud. Salud, dice.